Congresista, ¿cómo está? Teníamos algunas preguntas que hacerles. La pregunta es, ¿qué es Adelante Ancash? Mirate, como te comenté, Adelante Ancash es un tema que siempre hemos usado desde la campaña. Ah, es un eslogan. Es un eslogan que uno usa. Usted lo está usando harto en sus videos. En mis videos, no solamente ahora, desde la campaña. Y antes inclusive de la campaña, cuando era dirigente en Ancash, he usado esa frase. Ya, pero esa frase es también el nombre de un movimiento regional Adelante Ancash. No, tengo entendido que no se ha formado ningún movimiento regional. No, está en formación. Bueno, también por temas periodísticos, me enteré que había la formación de un movimiento Adelante Ancash. Ah, ¿no conocía usted la formación del movimiento regional Adelante Ancash? No, tomé conocimiento por el medio de la comunicación de Ancash. ¿No sabe que su hermano es el que ha comprado el kit electoral? Bueno, yo hace mucho... Su hermano Renato. Bueno, hace mucho yo no converso con mis hermanos. No parece, porque en las redes hay fotos de ustedes juntos, recientes. Claro, recientes no lo creo. Pero igual, bueno, son cosas de familia. Mi familia es política, mi padre ha sido político. Y mi hermano, no solamente Renato, Ingrid, también Yuri, son políticos, Yuri, perdón. O sea, recién se entera que su hermano ha comprado un kit electoral que se llama Movimiento Regional Adelante Ancash. Hace algunos meses. Es más, eso creo que salió en octubre o noviembre. ¿Y es una coincidencia que usted use como eslogan el nombre del partido por el que ha comprado su hermano? No, pero si tú puedes ver nuestras publicaciones, y es más, te invito a revisar las redes sociales desde mi campaña. Yo he usado siempre esa frase, así que si lo están utilizando por otro lado, seguramente será la coincidencia. Es más, hay inclusive hasta canciones que sean... Ah, canciones también. Sí, también, ¿no? Sobre adelante. Le preguntaba también, ¿dónde están los trabajadores de su despacho? Nos hemos dado una vuelta varios días esta semana y su despacho está semi vacío. No, qué raro, porque algunos trabajadores tienen algunas tareas específicas. Y esta semana yo debía haber estado por el callejón de Conchuco. Llámese Chacas, Acochacas, San Luis, Pisco Bamba, Pomagamba, así bueno. Ellos están reactivando algunos centros de coordinación parlamentaria que yo ya he activado... ¿Estás seguro que se están dedicando a eso, congresista? Bueno, esas son las tareas específicas que se las he encargado. Ahora, si tú me tienes otra información... Sí, la información es que están recogiendo firmas para el movimiento Adelante Ancash que usted lidera. No, yo no lidero ninguno. Ya, pero ¿qué hacen sus trabajadores recogiendo firmas para el movimiento Adelante Ancash? Yo no lidero, yo soy congresista y pertenezco a la Acción Popular, es más, soy vocero de la banca. Pero cuéntenos, ¿qué hacen sus trabajadores recogiendo firmas? Si tú tienes una información, yo te pediría que me puedas dar alguna prueba de ello. Yo me he puesto en contacto con... Los tenemos grabados a los señores, recogiendo firmas en los planillones de fichas de afiliación. Yo te agradecería que me puedas dar esos videos y me puedas corroborar qué fecha ha sido, porque ellos han ido para tareas específicas. Si fuera el horario de trabajo... Ah, no sabe usted qué están haciendo los señores. No lo sé. Yo, ¿cómo que no? Te estoy explicando cuáles son las tareas que se le han dado. Se le han dado para que reactiven los centros de coordinación parlamentaria que hemos activado desde el primer día que hemos entrado al Congreso. Bueno, le cuento... Bueno, le cuento que trabajadores y ex-trabajadores de su despacho nos cuentan que usted está perfectamente enterado de qué están haciendo ellos allá. Que a usted les ha dado la orden de ir a recoger firmas con los planillones. Que además, ¿sabe dónde se imprimen congresistas? Se imprimen en su despacho. No, es difícil. Se lo puedo comprobar en el reportaje de esa noche. Bueno, en todos los casos estaré atento... Los planillones se imprimen en su despacho. Las hojas bond las pide usted. 10 millares de hojas bond a logística. ¿Para qué usa tanto papel bond? No, pero yo no le he pedido... Mira, en todo caso yo te pido... O sea, usted no sabe lo que pasa en su despacho, congresista. A la justa estoy yendo. Miren, hoy día he venido para acá. Ayer tampoco he pedido. Así que, si tú me puedes... O sea, usted no sabe que los trabajadores no están ahí. Tú me puedes corroborar. Total, te estoy diciendo que ya qué tareas se le ha asignado. Si tú me puedes corroborar, como tú dices, con imágenes y con videos, que ellos están haciendo otro labor, entonces yo tomaré cartas en el asunto. ¿Está bien? O sea, que lo están haciendo por su cuenta, entonces. Pero claro que sí. Pero qué coincidencia que recojan firmas para el movimiento que tiene como eslogan el que usted usa y que es un movimiento que está formando su hermano. Si tú me lo puedes comprobar y te lo agradecería, yo tomaré cartas en el asunto. Lo vamos a ver en este momento en imágenes, en el reportaje, pero tenía una pregunta adicional. Usted en su despacho tiene acceso a una cuenta de RENIEC para hacer consultas de identidad de peruanos. ¿Cómo se está usando esa cuenta, congresista? No lo sé, yo supongo que no lo estoy usando. Tampoco sabe. Pero yo no paro ahí, yo no tengo acceso. ¿Por qué sus trabajadores usan su cuenta personal de RENIEC para buscar la identidad de los peruanos y corroborar el número de DNI para ponerlo en las fichas de afiliación del movimiento político? Es algo que me está sorprendiendo, lo que tú me estás diciendo. O sea, usted no sabe que se piden hojas de papel bond en 10 millones en su oficina, que sus trabajadores no están ahí, sino están recogiendo firmas en la sierra. ¿No sabe eso tampoco? No, y como te dije, voy a ver reportajes en todo caso y yo asumiré, digamos, la decisión de que tenga que tomar. Comgresista, lo que pasa es que usted está formando un movimiento usando recursos públicos. Usted no nos puede decir que no conoce lo que está pasando con sus trabajadores. No, tú estás acusándome de algo. Yo estoy afirmando con pruebas que estamos presentando aquí en el reportaje. Entonces, muéstrame las pruebas y yo en este momento tomo cartas en la santa. Ok. Te agradezco. Quería hacer una consulta adicional. ¿Cómo se usa esta cuenta de RENIEC? No lo sé. La RENIEC ha determinado que hay cerca de 1.500 consultas mensuales que se hacen. Bueno, yo no tengo acceso a RENIEC. Yo no he entrado nunca a ver el tema de RENIEC. Voy a tomar cartas en el asunto, en este momento. Ah, sí, pero ¿no sabe usted a qué se dedican entonces los trabajadores? Pero yo estoy acá. Ellos están haciendo trabajo. ¿Pero cómo sabe usted qué están haciendo y qué no están haciendo? Por el que ya se llega la semana de representación y yo voy a ver el fruto de su trabajo. Tengo una última pregunta. ¿Me permite? Una última. Sí, una última. ¿El señor también recoge firmas o no? No, no. No, yo creo que ya... No, no, no. La última, la última, congresista. Es importante. Es importante que nos dé una declaración congresista. Congresista.